¿Qué sensación te deja esta victoria en Caballito? Te tocó jugar poco realmente, ¿no? Tres partidos prácticamente titular, cuatro, te perdiste casi todo el campeonato, pero bueno, vos por ahí, ¿qué viste de afuera? Básicamente, el aspecto negativo que nos puede decir, el cual Ferro no puede llegar a cumplir el objetivo, el tan ansiado ascenso. No, fue más por un tema de mala suerte y más de un convencimiento de nosotros, de lo que queríamos. Se nos está dando ahora, vos ves que estamos ganando de rivales importantes y bueno, no lo lamento yo, sino todo esto que está pasando. Ferro, la verdad que hoy logró ser muy profundo y creo que esa es una particularidad por la cual se justifica la victoria de hoy. ¿Vos nos podés agregar algo más? Sí, te decía, hicimos un partido impecable. Línea por línea explotamos las bandas y bueno, después, no, nada más. Bien, lo que vi yo, vi muy bien el equipo. Bueno, para terminar, Ferrohuete eligió la figura del partido, así que felicitaciones. Un saludo para la gente de Ferrohuete. Bueno, gracias, mando un saludo a toda la gente de Ferrohuete.